¡Hola amigos! ¿Cómo están Santos? Bienvenidos a Diabio Tapatío. Antes de comenzar, le recuerdo lo mismo en darle un buen like a este video, en suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Y también me disculpo por que no subí videos en estas últimas semanas, porque estaba ocupado haciendo trabajo y a la vez viendo el mundial. Acabo de ver el mundial de lo que fue Brasil contra Croacia y vaya sorpresa que hizo Croacia, que empató en tiempo extra y en penales ganaron a Brasil y pasar a la final de la Copa Mundial de Qatar 2022. ¡Qué sorpresa! ¡No manches! Pero bueno chicos, es momento de hablar de los Diablos Rojos de Toluca. En estos últimos días se había rumorado de que probablemente Nacho Ambriz podría ser el nuevo director técnico de la Selección de México. ¿Cuál es el motivo de esta situación, de este tema? Pues bueno, ya sabemos todos que la Selección Mexicana de Fútbol, o sea México, quedó eliminado en la fase de grupos por posición de la tabla y porque Rabia Saudita les dio el gol que le quitó la posibilidad a México. Y ciertos errores que cometió Tata Martino y ciertos jugadores de la Selección de México, por el cual ya se dio su denuncia y está buscando un nuevo director técnico. Se ha mencionado que entre Guillermo Almada y Nacho Ambriz, dos directores técnicos que llegaron a la gran final del Apertura 2022, quedó campeón Almada obviamente con el Pachuca, son los principales candidatos para que sean directores técnicos de la Selección de México. Yo en lo personal, yo no sé con quién me escogería, yo creo que sí debería ir Ambriz, porque a mí se me hace que puede encuajar bien, podría ser un buen director técnico en la Selección de México, que con los diálogos rojos de Toluca, porque realmente en Toluca está cometiendo bastantes errores que le ha marcado muchísimo y a la vez le costó lo que es la final de este Apertura 2022. Pero no pienso hablar de este tema porque es de la Selección de México y a la vez estamos viendo cuál sería el indicado ideal para lo que sería ser el director técnico ideal para representar a México por los próximos cuatro años hasta lo que es el Mundial de Norteamérica 2026. Ese es el primer tema. Vamos con los siguientes. Toluca oficialmente anunció tres bajas. La primera baja es Raúl Hedelo López. El lateral derecho que ya no seguirá en los Diablos Rojos de Toluca. Su último partido fue contra el mismo Pachuca, donde marcó un golazo dedicando ese gol a su querida madre que falleció, que para descanse obviamente, desafortunadamente no seguirá en los Diablos Rojos de Toluca y lo digo porque yo de verdad yo esperaba que siguiera en los Diablos Rojos de Toluca porque yo veo en él un jugador que tiene ganas de transcender, un jugador que quiere partírsela por el equipo, o sea, en Toluca. Y la cosa es que Nacho Ombriz no le dio minutos de juego a Raúl Hedelo López. Bueno, sí tuvo minutos de juego, que tuvo ciertos mejores, pero ahí fuera no hay ningún tipo de problema. Lo que hizo Raúl Hedelo López lo hizo bien. No tengo nada en contra de él, es un buen jugador, un gran ser humano. Y ahora igual lo que comento es que le vaya muy bien a Raúl Hedelo López. Su destino sería Santo de la Comarca Lagunera. La siguiente baja es Carlos Guzmán. Ya creo que lo había mencionado en el video pasado y a la vez lo dije en los jugadores que me gustan que se fueran de los Diablos Rojos de Toluca o que deberían irse de los Diablos Rojos de Toluca y anunciaron a Carlos Guzmán. Y la verdad, eso sí, me da mucho gusto que se fuera Carlos Guzmán porque realmente el desempeño de Carly realmente no fue nada bueno a mi cierto punto de vista. Cometió ciertos errores que le han perjudicado bastante y a la vez la falta de oportunidades y todo ese tipo de cosas. Y por esa obvia razón, me decía su salida, al final Toluca no quiso brindar la opción de compra. No quiso hacer válida esa opción de compra por el cual creo yo que tendréis que regresar a Tricon Morelia o buscar un nuevo equipo para el próximo torneo, sea en la Liga MX o en la Liga de Expansión. Así nomás. Y la tercera baja, pues ya se tardó bastante, ya lo sabía desde hace días atrás. El Fideo Álvarez Oficialmente ya no es más jugador de los Diablos Rojos de Toluca y ya lo había mencionado en videos pasados. Fue una falta de minutos, dio buenos aportes, pero después de ahí hubo momentos importantes que no apareció por el cual desafortunadamente, o afortunadamente como quieran llamarlo ustedes, el Fideo Daniel Álvarez no siguió en los Diablos Rojos de Toluca y ya había regresado a los entrenamientos con la Franja de Puebla por el cual seguirá con la Franja de Puebla para el clausura 2023, ya que es el dueño de su carta. Estas son las bajas que tiene Toluca en este preciso instante. Aún quedan ciertas bajas que Toluca debía anunciar porque yo mencioné a ciertos jugadores que no debían continuar en los Diablos Rojos de Toluca a mi cierto punto de vista y a ver qué va a pasar en los siguientes días. Pero espero de verdad que se anuncien esas bajas porque el tiempo pasa volando y la verdad es muy complicado lo que se está viniendo para el próximo torneo, el clausura 2023. Ahora vamos con el tema de los siguientes rumores. Según René Tobar, que fue el mismo que anunció que Raúl Herdedo López se va a Santo de la Comarca Lagunera, se va a ese equipo por un intercambio. ¿Eso qué quiere decir? Que Toluca tendrá un jugador proveniente de Santo de la Comarca Lagunera y adivinan quién podría ser? Carlos Emilio Orrantia. El propio Orrantia que estuvo 8 años atrás con los Diablos Rojos de Toluca regresará nuevamente a la institución Escarlata por segunda vez. Y la verdad, yo en lo personal no apruebo esa... No me gustó más bien. No me llama la atención sinceramente la llegada de Carlos Dorrantia a los Diablos Rojos de Toluca. No voy a negar que tuvo un torneo muy peculiar con Santo de la Comarca Lagunera. Tuvo una gran armonía junto con Gorriarán que ya se fue a Tigres y según se había mencionado que puede ser jugador de los Diablos Rojos de Toluca como simple rumor. No más ahí. Pero realmente no me agradó su llegada a los Diablos Rojos de Toluca porque recuerdo muy bien cómo era Orrantia su primera etapa con el Toluca la cual lo hizo muy mal. Y la verdad es como en vez de irnos hacia adelante estamos retrocediendo. Y a ver si de verdad puede aplicar algo este Orrantia porque de caso contrario es como decir entonces estábamos contratando a los mismos jugadores que no aportaron nada en Toluca y los traen de regreso para ver si realmente funcionaron. Como siempre ahí las segundas oportunidades si siempre no salen como te gustaría que sucediera. Así no más lo que pienso hablar sobre esto, sobre el tema de Emilio Orrantia. Quién sabe hasta cuándo lo van a anunciar oficialmente pero está cada vez más cerca de que se dé su llegada a los Diablos Rojos de Toluca. A la vez para terminar el día de hoy con este video hace unos días el propio David Medrano en cuenta de Twitter había comentado que Toluca junto con Pachuca y los Tigres nuevamente más están los Tigres está luchando por lo que sería un jugador codiciado. ¿A qué me refiero con esto? Que Toluca quiere tener sí o sí los servicios del uruguayo Maximiliano Araujo izquierdo uruguay que juega como extremo lateral por izquierda que juega actualmente con la franja de Puebla. Y yo lo mencioné en los jugadores que me gustaría que llegara a los Diablos Rojos de Toluca. Era el jugador número 4 que me gustaría que llegara a los Diablos Rojos de Toluca. En la parte eso sí me agradece bastante que se diera su llegada a los Diablos Rojos de Toluca porque creo que tanto en la lateral o como extremo realmente en la izquierda Toluca supe bastante. Menezes lo hizo bastante bien, creo que podría funcionar como lateral por izquierda aunque yo había mencionado antes que Toluca ya no debía traer jugadores extranjeros que juegan la defensa porque es como darle un paso atrás y no va a aportar muchísimo que digamos. Pero bueno, no tengo ningún tipo de problema. El tema de Maxi Araujo a los Diablos Rojos de Toluca pues sí me guste que eso sucediera. Pero vamos a ver qué va a pasar en los siguientes días. Según se había mencionado que Pachuca está en la delantera. No sé qué va a pasar con el Toluca según lo que pude ver y también me dio tiempo lo ha comentado que Toluca, Pachuca y Tigres quieren los servicios de Maxi Araujo de Puebla. Vamos a ver qué va a pasar en los siguientes días. Si se va a dar o no la llegada charrúa a los Diablos Rojos de Toluca, Maxi Araujo. Ahora con esto la pregunta del día es ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente debería salir Nacho Ambriz de Toluca para que sea el director técnico de la Selección de México? Es solamente una pregunta. Solamente su opinión es lo que vale. Su propia opinión. Nada más. ¿Aprueban también o les gustó realmente las salidas del D2 López, de Carlos Guzmán y la de Daniel Elfideo Álvarez? ¿Y a la vez qué les parece la posible llegada de Carlos Emilio Rantia y sobre el tema de Maxi Araujo? ¿Les agradaría que llegara y portara la playera de los Diablos Rojos de Toluca? Dejen su opinión en los comentarios. Y bueno amigos, bueno amigos, hasta aquí este video. Si les gustó denle like. No olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Soy Luis Abrillo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.